En Catar, una visita de lujo. Recibo en la terraza de nuestro edificio el gran Hernán Cataño. Querido Hernán, gracias por venir a esta hora. Casi las 12 de la noche acá en Catar. Seba, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Qué bueno verte. Qué lindo. No, como viste, nos vimos ayer, nos vimos hoy, no nos vemos tan seguido. Nunca. Tres veces en 20 horas. Sí, hoy en la tarde, espectacular. Y acá estamos. Me alegra mucho porque sabés cuánto te aprecio. Es mutuo el amor. Cataño a Matías y a mí nos hizo el primer asado de su vida. Y es un hecho que nunca vamos a olvidar. Qué valentía, cómo animé, ¿eh? Sí. Y uno de los últimos asados que comienza de venir para acá. También. En Uruguay. Sí, 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 sí. Bueno, anoche comprobé algo de lo que se había hablado tanto, de lo que se habla permanentemente. Anoche tocaste acá en Catar y vi después del show cómo se te acercan personas de todo el mundo. De todo el mundo. En todos los idiomas. Fotos, te hacen comentarios, te elogian. Algunos, vi un chico argentino emocionado, hasta las lágrimas. Hernán, necesito hablar con vos de música. ¿Te acostumbras a eso? ¿Te sigue sorprendiendo? Yo primero lo agradezco. O sea, yo considero que cada persona que se acerca y quiere una foto, te quiere decir algo, te quiere dar un abrazo o lo que sea, es como que te está diciendo me gusta lo que haces. O sea, es un elogio. Y creo que a cualquiera con mayor o menor ego que tengas, te gusta que aprueben lo que haces. Después, creo que esto ya alguna vez te lo conté fuera del programa, yo tuve una carrera muy larga, tengo una carrera muy larga, gracias a Dios, pero donde la primera mitad no tuve ningún éxito. ¿La primera mitad? Sí. Perdón, no, 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 no. Está Julita en Buenos Aires controlándome además. Perdón. Sí. Entonces, los primeros 20 años. No, 20 años no, me estás mintiendo. Sí, no, te lo juro, yo empecé a los 12 a poner música. Claro. Entonces, a la gente de la música electrónica en Argentina no le gustaba, argentino obviamente es un país muy rockero, ¿entendés? Muy rockero. Y en las fiestas vos estabas poniendo música electrónica, la gente venía y te decía, por favor, cambia la música. Eso era el comentario que recibía la gente. Nadie te pedía una foto, nadie te decía qué bueno que estuvo, era, ¿podés cambiar la música? ¿Y vos qué te pasías? ¿Cambiabas la música? No, no, cambiaba la música. ¿La bancabas? Sí, y vaciaba la pista y después me quedaba sin trabajo. El que te contrataba decía, no, este pibe lo raspa. No, no, pero hasta, pará, hasta 1998 pasaba en la costanera donde yo trabajaba, que iba muy poca gente, venía el dueño y nos decía, bueno, muchachos, ¿y esto no levanta en dos o tres semanas? ¿Y qué? ¿Ponés y sí? ¿Te decían? No, lo que fuera, podían pedirte los stones, podían ponerte el fitopague, o sea, cualquier cosa, pero no música electrónica. Y yo quería poner música electrónica, afortunadamente fui muy cabezadura, porque si no, no hubiera llegado hasta acá con eso. Pero lo que te quiero decir es, si bien pasó hace bastante, yo me acuerdo de eso y me acuerdo de lo mal que la pasaba. Entonces ahora vos salís de tocar y tenés 50, 100, 200 que te impiden una foto, y para mí eso me alegra, claro, ¿entendés? Y después, eso por un lado, y después por otro lado, me parece que sería muy injusto que alguien como yo, que vive de lo que le gusta, viaja por el mundo, es reconocido, o sea, estás acá, en el mundial, poniendo música, ah, no, fotos no, porque me quiero. No, pero yo no decía eso, yo decía. Quería su salame, el que, pero no, pero hay gente que hace eso. Hay gente que hace eso. Vamos a ver los nombres hoy. No, no, pero no, o sea, yo creo mucho en el karma, ¿sabés? A mí me criaron cristiano, católico, todo eso, y después me alejé de todo eso, y mi religión es el karma, y para mí lo que va, vuelve, y créeme que funciona. ¿Y a vos te pasaba, o te pasa con alguien, de decir, uy, si veo a esta persona, le pido una foto, me desespero? Yo, yo, soy muy, muy fan, digamos, del mundo, digamos, de algunos divises que la gente no conoce, pero, pero, yo soy muy, muy fan de Guardiola, pero, porque yo vivía, yo vivía en Barcelona todos los años que estaba ahí, era mi ídolo máximo, él y Leo, pero la única vez que estuve cerca de él, así, igual que como estoy con vos, me quedé petrificado, y no me animé ni a decirle, no, 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 me petrifiqué así. Pero igual, tampoco, viste, es que yo pienso... Además estuviste en el momento del Barcelona de Guardiola, viviendo ahí. No, no, vivía, iba a la cancha todo el tiempo, pero había venido durante el Mundial de Brasil, fue a Argentina a dar una charla en el Luna Park, y los de la radio estaban organizando, y estaba Varsky, me habían conseguido el backstage para que yo pueda estar ahí, para que yo lo conozca a Guardiola. Y te trabaste ahí. Y en un momento, él pasaba para ir a empezar el show, y lo veo cambiando, y viene, y encima yo estaba parado como si fuese justo en el camino, o sea, tenía que pasar sí o sí por donde estaba yo. Pero qué decirle en ese momento, ¿no? Y ahí es lo que pasa, pero me pasa lo mismo que algunos me dicen, salgamos un minuto de Guardiola, me dicen, ¿lo conoces a Messi? No, pero ¿cómo no vos no lo conoces? ¿Qué le vas a decir? Uy, Leo, sos un fenómeno, ya sabe todo, claro, ¿qué le vas a decir? No sabría, o sea, capaz que a la gente le se siente bien diciéndome eso a mí, pero yo siento que no sabría ni qué decirle. Para mí la admiración, o sea, mi forma de demostrarla es bancándolo a muerte todo el tiempo, ¿entendés? Claro, claro. Poniendo, dándolo todo para que ojalá mañana gane, ojalá sea campeón él, Leo. No, eso queremos todos, por supuesto. Por eso. Por Argentina y por él. Sí, sí, pero yo más por él que por Argentina. Argentina se ha sido campeón varias veces. Yo ya viví dos campeonatos de Argentina. Él se lo merece, claro. Leo, es ahora o nunca, entonces querés que sea campeón. Ayer cerraste con Héroes de Bowie por Coleman, en inglés. Nunca había escuchado esa versión. No, la hicimos nosotros. La hicieron ustedes. Claro, porque fue así, hace... Richard Coleman, sí. Hace un par de semanas teníamos que hacer un show en un festival, en el Primera Sound, de Buenos Aires, que es un festival de todo tipo de música. Yo normalmente pongo música en festivales de música electrónica o en fiestas de música electrónica, donde el 90% de la gente que va a ver ya sabe que me va a ver a mí, le gusta. Acá había todo tipo de público. Entonces, con Oliver y Wounder, que son los chicos que trabajamos, nos quedábamos pensando, decíamos, bueno, ok, quizás nuestra música no es la ideal para este festival. Claro. Vamos, hagamos algo, algún tema. Pero bueno, pero sos cabeza dura también. Una que sepamos todos. Bueno, voy a hacer un tema un poco más conocido. Y yo había escuchado de Richard, había hecho una versión... Con los Siete Elfines, sí. Exactamente. O con Fricción, no me acuerdo. No, creo que con su banda más nueva. Con los Siete Elfines. Y entonces, lo llamé a Richard, con que ya habíamos trabajado en el Teatro Colón, y le dije, Richard, me encantaría hacer una versión electrónica para el Primera Guerra Sound Attack, que vengas y la cantes él, la idea era que él venga ahí en vivo y lo cante. Y salió buenísimo. Y obviamente lo grabamos, y después pensé, ahora tengo que ir a Doja, va a ser una situación parecida. O sea, va a haber un montón de hinchadas de fútbol que van a ir porque agitar a Argentina, pero no es que son fans míos específicamente. Y me venía bárbaro, y bueno, hice otra versión diferente, y bueno, y la pusimos ahí. Pero pará, con respecto a eso, quiero preguntarte, ¿vos salís a hacer tu show, ya sabés todos los temas que vas a poner, o podés improvisar? No, 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 improvisás. Improvisás. Improvisás porque vos no podés saber cómo va a reaccionar la gente. Lo que pasa es que improvisás dentro de una selección mayor de música, que es la que te gusta a vos. Supongamos, si yo ayer, ayer era un set muy cortito, de una hora y media, pero normalmente yo toco cinco o seis horas. En una hora y media vos ponés veinte canciones. Pero vos en tu cabeza capaz que tenés cincuenta. De esos cincuenta decís, bueno, yo voy a arrancar por acá. Si va bien, sigo por acá, si no, me corro un poquito. Siempre dentro de lo que me gusta a mí, pero bueno, tenés variantes. ¿En cuánto está dividido tu cabeza en ese momento? Porque vos tenés al público ahí, estás pensando en el tema que está sonando en el que vas a poner. Siempre tres o cuatro para adelante, más o menos. Y tal vez te quedás colgado con algo que pasó, o tratás de desafar eso. No, 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 porque vos, o sea, vos tenés cuatro máquinas, ¿no? Imagínate, como si fuese cuatro bandejas de vinilo, solo que no son ahora más de vinilo, pero son como virtuales de vinilo, si querés. Que vos las manejás con las manos, bueno. Entonces vos tenés las cuatro, dos las tenés siempre andando, y las otras dos las tenés como ahí como diciendo, bueno, a ver si voy para acá, si voy para allá, o tenés algún loop, algún efecto, alguna cosa. Entonces, es como que hay una dinámica constante que está todo eso en movimiento, y vos vas metiendo, y de acuerdo a cómo vas viendo, obviamente como uno tiene experiencia, como se dice en inglés, on the fly, es decir, o sea, en el momento, es como que vos, probablemente cuando haces tus shows, o en el programa de radio incluso, decís, bueno, me voy a poner a hablar con Julieta o con Pablo de tal cosa, y se empiezan a cagar risa y seguís por ahí, o eso está muy divertido. Claro, los años te dan un oficio también. Bueno, en esto es puro oficio. Pará, y te va a ver tu mujer, un amigo, un familiar, estás pensando, este está bien el público. A veces sí, sí, porque, o sea, vos, mientras pones música, además en eso podés pensar en otra cosa. Sí, claro. Sí, sí, claro, o sea, estás viendo ahí, ayer, por ejemplo, era muy colorido todo, porque estaban todos los pibes de la Argentina con la bandera, con la bandera de Diego, con eso y todo, y bueno, y vas viendo gente que conocía, había unos que no sabían ni que estaban acá en Qatar, y los veían, uy, tipo, ¿qué hacés? Pero mientras está en tu cabeza, está con la música. Pero vos pensás que, ya te digo, es como que yo hago esto de que tengo 12. Claro. Entonces son muchos años y casi todo el fin de semana, entonces como que la parte del oficio la tengo bastante, bastante bien. ¿Y había plan B, Hernán, en tu vida? No. Porque si lo hacés esto de los 12, plan B es contador, abogado. No, 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 porque no estudié nada. No estudié nada. Yo a los, a los... No dan esto en sus casas, chicos. No, 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 obvio que no. Estudien, estudien. Aunque sean buenos días, estudien. Claro, es un caso el que... No, no, pero por eso yo siempre digo que tuve mucha suerte, muchos me dicen, no, la suerte no. No, no, la suerte es una parte. No, además tuviste suerte, claro. No, no, exactamente, pero hay una parte que... Aparte, mirá, con esto, Guardiola dice que la suerte existe, así que si lo dice Guardiola, ya está. No, la suerte, hoy hablamos con los chicos también, la principal suerte es dónde nacés, en qué tipo de hogar, en qué país, en qué ciudad, en qué barrio... Sí, que te quieran mucho, que te quieran mucho, creo que es una gran suerte. Es definitiva, en qué familia. Porque todos conocemos a quien no lo quisieron, después lo que son. Sí, claro. Entonces, eh... Esa es la primera suerte, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Inamovible, además, no podés hacer nada con eso. No, tal cual, no podés hacer nada. Y... Pero después te lo ganaste también esto. Sí, no, bueno, yo... Por eso, pero también, por ejemplo, yo te pregunto, ser cabeza dura, ¿no es una suerte también? A mí me jugó a favor ser cabeza dura. Claro, vos no lo decidiste, sentís que sos así. Bueno, y otra cosa importante que te digo, sobre todo ahora que tengo hijas y lo voy viendo de cerca, yo nací y a los 5, 6 años estaba loco con la música y a los 12 ya quería ser DJ y no me hablés de otra cosa. Lo traes adentro. Claro, pero eso es una suerte también. Claro, para los que creen en Dios, creen que Dios te hizo así y nosotros no sabemos bien cómo pasó. Yo... Tal vez hay un Dios, tal vez... Claro, que a veces Dios... Hay algo, anda a saber que hay. Mohammed, no sé cómo se llama. No, Mahoma, Mahoma. Alá, anda a saber. No, no, alguno creo que hay. Ajá. Otro día te cuento porque... Charlamos otro día de eso. No, no, porque te lo cuento, repito, nomás. Y vos, cuando hicimos el show del Teatro Colón, el ensayo dos horas antes de empezar, salió muy mal. Uh... Yo estaba en el camarín antes de salir, angustiadísimo, bajando kilos por minuto, pensando, si el ensayo hace dos horas salió tan mal, esto no puede salir bien. Claro. Y ahí me demostró como que alguien hay ahí que nos dio una mano, porque después en vivo, yo tenía a mi mamá, a mis hijas y a mi mujer en la primera fila, imagínate, o sea, más presión imposible. ¿Pero por qué había salido mal el ensayo? ¿Qué había pasado? Porque, no sabiendo muy poco tiempo, estuvimos un año preparando el show y después cuando vino el ensayo nos dijeron, ah, pero en el Colón pueden ensayar un solo día, nos dijeron, el mismo día del show. ¿Cómo? Yo esperaba 10 ensayos. Claro. Y nos dijeron, no, no, uno solo, porque la orquesta, porque esto, nada, cosas. Las cosas que tuvimos, dos ensayos en un restaurante, imagínate, juntarte con 50 músicos, con una orquesta que nunca tocó arriba de un beat electrónico, nosotros, entonces, y sin embargo, cuando salió, salió bien. Entonces digo, bueno, acá hay alguien superior que nos diga una mano, porque si no, no había chance de que salga tan bien como salió. Pensás mucho sobre tu carrera, ¿no, Hernán? La estudiás, siempre que charlo con vos, analizás, lo digo como algo positivo, ¿eh? Como que analizás cómo fueron los pasos que fuiste dando, la manera en que encarás la carrera, ¿o no? Sí, pero porque yo soy de los que, viste que están los genios, los tales súper talentosos, y los que son más de trabajadores. Y yo soy de los trabajadores. Entonces yo tuve que ir agarrándome de todas las posibilidades que podían ayudarme a mejorar, que no eran de un genio tipo Charlie García, ¿entendés? Claro. Que esté donde esté, el pibe toca, ¿entendés? Entonces, es como que desde chico iba viendo a ver cómo este hace estas cosas, cómo estudiaba a otros DJs, estudiaba todo, desde cómo llevaban los discos, cómo ponían música, y trataba de ver, en realidad... ¿Qué cosas no había que hacer también? Eso es lo más importante. Es mucho más importante lo que no hay que hacer que lo que sí hay que hacer. Por ejemplo, vos te preparás a un show de seis horas. Sí. ¿Qué es lo que no...? Porque digo, ¿qué cenás antes? Liviano. Liviano, pero vas a estar seis horas sin comer después. No importa. Pescado con arroz. Tampoco es que seis horas son catorce, pero algo liviano. Algo liviano. Y dormir. Ajá. ¿Entendés? O sea, en realidad es sentido común. No hay nadie... No hay un secreto en lo que te estoy diciendo. Pero me pasó alguna vez de... Por ejemplo, la primera vez que fui a tocar a Francia, creo que lo contamos una vez, como es el problema, me quedé dormido. La primera vez que tocaba fuera de Argentina... ¿Cómo? Porque imagínate que llegué a París y me fui a conocer a París porque nunca había ido. Entonces me quedé tan felices a todos lados así. Entonces después volví al hotel, me dije me voy a dormir una horita antes de ir a tocar. Y me quedé dormido mal. ¿Entendés? ¿Y no fuiste? No, no, no. Sí, me tiraron la puerta abajo del hotel. Fui, pero llegué... Vos normalmente querés... Aparte en esa época yo era un rookie, no tenía la experiencia que tengo ahora. Entonces yo quería llegar tres horas antes, ver la discoteca, ver la gente, cómo estaba todo y nada, en 15 minutos pasé de estar totalmente dormido, jetlagueado, a estar tocando ahí. ¿Y estuvo bien? No, horrible. ¿Y te querías morir? Me quería morir, obvio. Lo único, puedo decirte, digamos, como que aprendí la acción, que esto ya lo conté una vez, que desde ahí hasta acá debo haber hecho, no sé, 4.000 shows y jamás, nunca más me volví a quedar dormido. Pero te quiero decir, aprendés a qué decir. Si vos tenés un show importante, ¿qué haces esa tarde? No te vas, te dicen, chá, hay un restaurante buenísimo. No, no, claro, tranquilo. Vamos a comer almeja, no. No, no, tranquilo. Tranca, en el hotel, descansada, después al día siguiente, si podés salir, sí. Y entender que, o sea, vos para lo que viajás, para lo que estás, para lo que estás, es para hacer, son esas seis horas. Por sí, ni hablar, ni hablar. ¿Entendés? Está buenísimo conocer París, obviamente, Roma, todo. Sí, sí. Pero vos fuiste a trabajar. Pero yo fui ahí y además te contrataron. Y otra cosa que tiene que ver con lo mismo que me dijiste antes, lo de la gente que soca. Vos te enterás después cosas, ¿entendés? Es como que la gente te diga manejé ocho horas para ir a verte. Eso hablamos hoy también. Vos, a esos pibes, tenés que hacer el mejor show de tu vida. Por supuesto. Pero no te hay que intentarlo. Después sale, no te sale, es otra cosa. Para el que sacó un trato cinco minutos antes también. No, 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 claro. Pero hay alguien que tal vez puso todos sus ahorros para verte esa noche. No, hay alguien. Hay un montón. En Argentina, por ejemplo, nosotros hacemos unos shows que tienen mucha producción. Sí. Producción tipo Circo de Soleil. Y obviamente eso cuesta un montón de plata hacerlo. Entonces los tickets son caros y yo soy consciente de lo caro de esto. Y hay un montón de gente que me dice, ¿por qué son tan caros? Son tan caros porque cuestan dinero hacerlo. Pero bueno, pero lo mínimo que podés hacer es darlo recontra todo para que digas, bueno, ok, fui, costó caro el show, pero qué bueno que estuvo. Claro, por supuesto, justifica. No sé, en Córdoba, un día seis horas al día, día nueve y no pongo un tema dos veces. Porque es que hay gente que manejó desde Ushuaia para ir los dos días. Claro. No hace falta que le pongas la misma canción dos veces seguidas. ¿Entendés? Pero bueno, para mí cada uno tiene sus formas de sentirse bien. Yo me siento bien sintiendo que de esa forma le devuelvo a esos fans todo ese cariño que me dan, ¿no? Y apoyo. Nombraste Rolling Stone, Charlie García, Fito Páez, EZ, sí. Sí, todos los que, bueno, bueno, o sea, los respeto a todos, no es la música que me gusta. Charlie sí, Charlie sí. Charlie sí. Charlie sí, porque, viste, yo vengo de sui generis y uno de los mejores recitales que he vivido fue el de Ferro en el 82 de Charlie García. No, Mar de Buenos Aires. Un momentazo de la vida de él. Y Clicks Moderno fue el primer disco en medio electrónico. Increíble. Cuando nadie hacía música electrónica. Es increíble, Charlie García. Increíble. Increíble. Y nunca dijiste, bueno, tal vez pruebo conocer otro tipo de show con poner un día de Charlie García, poner con... o no. No, alguna vez hice algunos mini remixes de alguna cosa de Cerati para cerrar, pero es como que lo que me gusta va un poco por otro lado y no me gusta forzar. Claro. Podría hacerlo. O sea, es decir, técnicamente se puede hacer hoy día la tecnología te da la posibilidad de hacer un montón de cosas con la música. Pero para mí primero me tiene que gustar, tiene que ser auténtico. Honesto, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque se recibe. Y afortunadamente, ya después de tantos años logré que haya una X, una mínima cantidad de gente garantizada que le gusta lo que hago como me gusta a mí, sin tener que cambiar nada. Eso está buenísimo. Y te da una libertad. Vos buscás al público. O el público... No, el público te busca vos, en realidad. Bueno, yo estuve parado en la misma esquina durante otro montón de años y nadie paraba. Para uno, para otro... Exacto, exacto. Claro. Pero bueno, por eso te decía, y esa cosa de cabezadura, porque probablemente hubiera tenido mucho más sentido común que en un momento dijese, bueno, les vamos a pasar el helicóptero. El primero que veo en Doha, no vi helicópteros y no vi perros. Se ven gatos. Y no vi perros. Y mujeres. No hay mujeres. Se ven ojos. Suéchame. Sí. Quizás otro, y no lo digo mal, o sea, con buen sentido, con buen tino, hubiera dicho, bueno, no va por acá, voy a probar otra cosa. Te vuelvo una pregunta que no te llegué a contar. Si no hubiera salido esto, ¿qué? No sé. No sabes. Era cualquier trabajo que hubiera, porque en contra de toda mi familia no estudié. Yo ya a los 15 ponía música en el club italiano, que para mí era haber triunfado. Por más que no tenía éxito, para mí... Ya te gustaba hacer eso, claro. Ya estaba loco con eso y nunca dudé de eso. Entonces, por un lado, eso es un privilegio enorme, pero en esa edad, ser DJ en Argentina, Ponle Sica y Rafael Sarmiento eran los únicos que podían vivir de eso. Y por mi papá estaba desesperado. Me imagino. Desesperado. Tu hijo era abogado. Mi papá era abogado, pero además era hijo de italianos muy pobres que vivían de esos que se rompieron para que él pueda estudiar. Entonces, él no podía entender que yo pudiendo... Él me decía, yo te puedo hacer... digamos, ¿puedes elegir a dónde estudiar? Y yo digo, no, no estudio. O sea, para él era un fracaso total. Pero yo lo entiendo igual. O sea, en esa época era guerra total. Hoy día, siendo padre, no entiendo más que él los decía... Él quería lo mejor para vos. Exactamente. Claro, por supuesto. Y en esa época ser DJ es como, no sé, ser DJ, ser tacuador. Sí. No, 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 skater. Yo pensé, voy a ser skater. Me imagino diciendo, ¿de qué va a vivir este pibe? Es que él me lo decía a mí, me decía, nunca vas a poder matar una familia desesperado, casi en lágrimas. Pero bueno, por suerte, antes de que se fuese de este mundo, vio, vio, vio. Qué bueno. Pará, ¿y cómo era esa adolescencia? Porque me imagino, tus amigos a los 16 años iban a bailar, no iban a pasar música. Mis amigos, primero jugaban todos al fútbol y muy bien y yo era el peor del barrio, lo cual es una tragedia. Tragedia total, último en el panique eso. Último en el panique eso y el que erra los penales. O sea, ¿viste la decepción? Bueno, entonces ahí me salvó la música también porque con la música empecé a ser como el de la música. Claro. Viste que cada uno en un barrio todos tienen roles, ¿no? Este hace bien esto. Bueno, yo era el de la música y mis amigos me valoraban por eso y eso me dio una cierta seguridad que a esa edad está buena tener. Importantísimo. Sí, sí, porque bailaba mal. Era madera bueno el fútbol. Era muy vergonzoso. En el colegio no pasaba nada. No, el colegio es normal. Normal. Normal para abajo. O sea, pero... ¿A qué colegio vas? Empecé en el colegio San Cirano en Caballito. Después me fui al colegio Chetín, unos colegios del Estado que fue buenísimo ese cambio así de pasar de... La mezcla de pasar de privado del Estado está muy buena. Sobre todo en aquella época y después terminé... Después fui un tiempo a un colegio de curas horrible, se llamaba Don Bosco. Horrible digo porque los curas nos trataban mal y después terminé en el Rawson que era el colegio de vagos de Caballito. O sea, todos los vagos terminaban... Había dos colegios uno se llamaba Carlos Pellegrini no Carlos Pellegrini que estaba en la coite. Ese. Era... Le decían el Charlie a ese. El Charlie, exactamente. claro. No confundir con el otro Carlos Pellegrini, claro. Y bueno, y terminé ahí que era el colegio de los vagos pero bueno, era la única forma de terminar. Pero yo en esa época yo ya era DJ y yo decía no me importa nada. ¿Te acompañaban o vos postergabas el fin de semana tu salida era ir a pasar música? No, no, yo ponía música y era feliz poniendo música y mis amigos me bancaban y estuvo bueno que ponerle esas primeras veces que yo ponía música en el club italiano de las 300 personas que había en la pista a 150 eran amigos míos yo ya sabía la música que les gustaba y en esa época no era tan como ahora que pongo lo que se me canta. Claro, obvio. Entonces, es como que había cierta garantía de la vida de éxito, ¿no? Ajá, una seguridad. Claro. Lo pasó todo, te van a dar la familia y los amigos. Sí, pero lo necesitás. Es fundamental, fundamental. ¿4000 shows dijiste más o menos? Y sí, en todos estos años sí, quizás más, no sé. Me parece que más porque son 25, 30 años más o menos. Sí, pero hace, en los últimos 20 son que hago, ponerle, no sé, sin hijas hacía 150 por año ahora hago 80, 90. Que es un montón igual. Pero, sí, sí. Y cuando mirás para adelante ¿qué pensás? Mirá, no sé, siempre hablo con Matías que es, digamos, de todos los chicos de la radio el que primero me empezó a hacer notas cuando yo tenía 40. Sí. Me decía ¿y para cuánto más? Yo estaba en el, no sé, en el 2000 y poco y yo decía no sé, tres años más. A los tres años decía, y no sé, tres años más. Claro. Ahora yo no le digo nada porque... Pero no te pregunto por eso, te pregunto más por qué te gustaría hacer. ¿Pasar música? Cuando no esté viajando no, hacer un programa de radio de noche. ¿Te acuerdas el programa de radio de noche ese que se habla de música que no tiene rating pero que está buenísimo que están fumando ahí en el estudio. Sí, no se fuma más en los estudios. Bueno, no importa. No, no, no importa. Pero que fumen los demás no me importa. No me molesta que fumen. Te gustaría pasar música y hablar de la música. E invitarle a vos o a Pablo o a Julieta o cualquiera. Che, ¿qué escuchabas cuando eras chico? ¿Y por qué te gustaba este disco? ¿Y cuál era el mejor tema de tal cosa? Bien. ¿Discutir o hablar de música? Sí. Pero lo tenés que hacer. Lo voy a hacer, lo que pasa es que ahora tengo un ritmo que es imposible. O sea, en algún momento lo haré. Pero, ¿sabés qué es lo que está bueno? Sí. A vos te falta porque vos sos más joven. Pero está buenísimo que no te preocup... Mi hermanito menor, hijo de puta. No, 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 pero está buenísima la sensación porque esto yo le tenía miedo antes. ¿Cuántos años tenés? ¿Los decís o no? 57. Sí. Es un boludo. Escuchá, pero... Sí. Cuando era... En tres años cumple 60, boludo. Escuchame, cuando era más joven me preocupaba más todo porque yo escuchaba lo que me hacía mi papá por más que yo no estaba de acuerdo. Yo no estaba tan seguro. Bueno, si hasta no es mi viejo tiene razón. Obvio, obvio. Y quizás voy a terminar, ¿entendés? Andás ahí. Entonces, y después cuando tener esa sensación de que si mañana se acabara mi carrera y me dijeran bueno, ya está, listo, ya hiciste. No es que es un bajón. Digo, tengo una lista así de cosas que quiero hacer que antes no podía y ahora voy a poder hacer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el funk y el soul. Y a Zucker también. Y a Carlos Alfonsín que supongo que los conocés a los dos. Y somos muy amigos. Entonces, hacer una noche con ellos para un miércoles para que pasen 100 personas. Hoy día sería imposible que yo haga eso. ¿Entendés? No te darás fechas. No, no. Y sería un lío a la gente. Ah, claro. Entonces, ¿Querés ser menos popular para poder hacer eso? Es genial. Va a llegar ese. No, no. No, no. A lo que voy es eso. Vos lo explicás mejor. Pero es que no te preocupe que un día no vas a ser popular. Ah, no. Más bien. No pasa nada. Pero antes sí me preocupaba. Ah, antes sí. Uy, ¿qué va a pasar el día que no sea más popular? Ahora no me importa. ¿Entendés? Porque tengo otras cosas que hacer que necesito no ser popular. Así que está bueno. Hablemos de tu agenda. Hoy estás en Doha. Doha. Mañana vas a la cancha. Sí. ¿Después? De la cancha de la aeropuerto que tengo que volar a Oakland. ¿A qué hora sale el avión? A las 2. El partido termina a las 12. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo estoy? Complicado porque el partido termina a las 12. Pero la cancha es cerca del aeropuerto. ¿En este fútbol moderno ahora? Sí. Dan 10 minutos, ¿viste? A veces de... Sí, ayer lo vi. A un 9 minutos, digo. Sí. Bueno, el subte te deja. Dice Pablo. ¿La valija? ¿Dónde va a estar? No. Voy a ir a la tarde del aeropuerto. Dejo la valija. Agarro el boarding pass. Perfecto. Porque acá en Condo Baja no puedes hacer check-in online con el teléfono. No sé bien. O por lo menos depende a dónde viajes. ¿A New Zealand o no? Porque te hay que mostrar la visa. Nueva Zelanda o Zelandia. No sé cómo se dice. No sé. Bueno. Pero a ver, necesito que me des un consejo. A ver. ¿Cuánto tiene que ir ganando Argentina? Si es que va ganando. Para que yo diga, bueno, ok. Porque hoy uno me dijo 15 minutos antes te tenés que ir. Le dije, ni loco me voy 15 minutos antes. No puedo irme 15 minutos antes. Con 15 minutos puede pasar de todo. Con 3 goles de diferencia te podés ir 5 minutos antes. Ah, bien. Bien. Ojalá. Me gusta. Muy difícil 3 goles de diferencia. Ojalá. Ojalá. Pero viene cerrado el Mundial. Pero 3 goles de diferencia. Si no, no te podés ir. No. Por eso. No hay un vuelo media hora después, una hora después. No, no, no. Porque es 7 horas de vuelo a Hong Kong. Después 11 a Auckland. Y llego y toco. O sea, no hay Changhui para acá. Ah, te vas a Hong Kong primero. Porque no hay vuelo directo de acá. Es lejos Auckland, ¿eh? O sea, vos, aunque te parece que estás en el Middle East, estás justamente en el Middle East. No estás en el East. No estás en Japón. No, no, no. El mundo es grande. Claro. O sea, todavía falta India. Hacia allá, digamos, ¿no? Hacia el este. Falta India, falta Indonesia, todo eso. Y después para abajo. Entonces, y China, todo China. Claro. Y de ahí a Nueva Zelandia. Es muy lejos. ¿En Nueva Zelandia? De ahí a Melbourne, Australia. ¿Cuánto tiempo estás en Nueva Zelandia? 18 horas. Bien. Show. ¿De ahí te vas a Australia? Melbourne. Show. ¿Ya tocaste los dos lugares muchas veces? Sí, sí, muchas veces. Muchas veces. ¿Y Australia? Australia. De ahí a Sydney, al día siguiente. Ah, ok. Otra ciudad de Australia. Claro. Viernes, viernes a domingo, de ahí vuelvo a Sudamérica un día, o sea, paso por Uruguay un día y me voy a Mendoza. Tengo dos shows grandes en Mendoza. En Mendoza. Sí, que son como el cierre del año mío en Argentina y de todo. Claro. ¿Son muy distintos todos esos shows o más o menos son parecidos? Distintos que musicalmente. Musicalmente, sí. No, los de Australia son parecidos y los de Argentina siempre son los mejores. ¿Sí? Porque sí, obvio. El público es una hinchada. No hay nada igual. Qué barato. O sea, no hay nada igual. Para cualquier artista y para mí, más encima, porque soy local. ¿Y tus colegas extranjeros te lo dicen eso? Sí, obvio. Sí, sí, sí. No nos engañan. No, no, Acá lo vemos en el subte cuando vamos a la cancha que ayer fuimos a ver Italia, Italia, me sale todo el tiempo, Uruguay, Portugal, no pasaba nada en el subte. Vas a ver Argentina y el subte va moviéndose, la gente cantando. Mirá, hay que tomarlo como eso. O sea, lamentablemente, ya lo hablamos mil veces, los argentinos tenemos un montón de cosas que hacen que no seamos el país que queremos, pero eso está buenísimo y hay que disfrutarlo. Sí, por supuesto. Porque en eso no nos ganan nada. Ajá, por supuesto. Y ojalá que en fútbol tampoco. ¿Descansas después de Mendoza? Sí, ahí tengo, no me quejo nunca, porque viajo haciendo lo que me gusta. No seas culposo, trabajé mucho. por eso, trabajé mucho, pero la pasé bien. Bien, te merece pasarlo bien, que te tranquilo. Y aparte, después, vos acordate, durante el COVID, ustedes hacían la radio igual, nosotros no hacíamos nada. nada. ¿Sabés lo que era? Después de 19 años, todos los fines de semana por el mundo, no hacer nada. Impresionante. Los primeros dos meses, estuvo buenísimo, todo el día con mis hijas, corté el pasto, hice un montón de cosas. Después ya está. Después, ya está. Uno necesita, además, viste, compartir, yo qué sé. Hernán, y 2023 lo tenés ya... Está lleno. Está lleno. Ya sabés dónde vas a estar cada fin de semana. Hasta diciembre, sí. Bueno, puede haber algunos agujeros en el medio que todavía no están así, pero lo que pasa es que cualquier DJ, digamos, de la mitad de tabla para arriba... Tiene la agenda completa. Sí, porque esto, si fuese el tenis, digamos, o sea, está Rolando Rowe, es un circuito, claro. Hay un circuito que si bien no es tan estricto, pero por ejemplo, siempre en abril estás en Europa, siempre en julio, agosto estás en Europa, en marzo estás en Estados Unidos, porque hay una cosa que se llama la Winter Music Conference, el Ultra, viste, todas esas cosas que... Sí. Entonces, hay como tú un calendario. En verano europeo, obviamente estás allá, en verano sudamericano estás acá, o sea, estás... Acá no. Siempre en Argentina. Claro. Entonces, casi todos seguimos esa línea. Entonces, vos ya sabés más o menos. Después puede ser que te diga, mira, todas las fechas de julio, te puedo decir capaz que 10, y hay otras dos que todavía no están confirmadas, pero es más o menos lo mismo. Vos ya sabés que en julio vas a estar basado en Barcelona, vas a estar por ahí, y viajando por Europa, claro. ¿Qué lugar del mundo te falta? Vietnam. Pero tampoco es que me muera por ir, ¿eh? Lo justo lo tenía, mi amigo Nick Warren tocó en Ho Chi Minh, que lo conocía por estudiar de la guerra de Vietnam, y lo que me gusta de esos lugares es que en casi todos los países del tercer mundo, la gente valora mucho más que vos ya se hayas ido. Claro. Vos vas a Francia, Alemania. En Berlín ya saben que vas a ir. Y si llueve no van, ¿entendés? No como en Argentina, que si llueve es mucha mejor fiesta. claro, claro, claro. Bueno, y es como ayer cuando salía de tocar acá, había unos pibes de Bangladesh y unos de Sri Lanka, ¿entendés? Que estaban temblando, ¿entendés? Y bueno, a esa gente te gusta ir a ponerle música, porque por más que capaz que el vuelo es un, no es lo mismo, el hotel no está bueno, pero los ves a los ojos y ves que les pasa algo fuerte y decís, en el fondo cualquiera que hace, yo que sé, vos que comunicas o que contás chistes, yo que sé, o yo que ponga música, a uno le gusta compartir eso con los demás y que a los demás les pase algo con lo que uno hace. Entonces, sos muy popular en algunos países que medianamente es lógico que lo seas, pero por ejemplo en Hungría es uno de los países donde mejor te va. Sí. ¿Qué razón encontrás ahí? Bueno, Hungría es uno de los países más importantes de Europa del Este. Europa del Este es un lugar donde la música, del tipo de música que pongo yo, que sea majado progresivo, melódica, les encanta y como hablamos algunos otra vez, en Europa del Este hay mucha más fiesta que en Europa de... Central, por ejemplo. porque claro, porque la pasaron mal, todos los que la pasaron mal se divierten más. Mucha guerra, mucho. Esas reglas de todos lados, como tuvieron Comunismo, Rusia, esto, lo otro, y hasta hace 20 años era todo blanco y negro, o sea, ahora cambió un montón, Budapest es una ciudad lindísima para cualquiera que pueda ir. Entonces, les gusta mucho la música, son muy... están muy entusiasmados con los shows que hacemos y ya vengo muchos años de ir y ir y son unos shows buenísimos, tanto que hasta la Embajada Argentina me dieron un reconocimiento, o sea, ya es un nivel claro, impresionante. ¿Cuántos pasaportes en tu vida? Y como 18, 19, ahora menos... En una época hacía 5 por año, ¿no? Sí, lo que pasa es que antes cada visa te ocupaba en una página, ahora hay muchos, por ejemplo, ahora hay muchos países que entras con el chip electrónico y ni te sellan, entonces no te ocupan tanto las... Ah, nos pasó cuando salimos de Argentina, eso sí. Pero hay algunos países que todavía te pegan una o dos, yo qué sé, en Indonesia ponés, te usan dos páginas de pasaportes y decís no. No, no, sé lo que es renovarlo después de esto. Bueno, buenísimo Hernán, gracias por venir, Qué bueno, un placer. Buenísimo verlos a ustedes y estar acá. Buen invitado, habla Hernán, cuenta historias. No hablo mucho, Shaki me dice, dejá hablar a los demás. dejála, dejála Shaki, dejála con ese consejo, no la escuche con eso. Con el resto sí. Bueno, hasta la próxima. Gracias Eba, un abrazo grande y a toda la gente allá en Argentina. Hernán Cataño, aquí en Vuelta y Media. un abrazo grande y a toda la gente allá en Argentina.